Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes compañeros y compañeras, estamos en otro programa de Aten Capital, les canta a las 40XL. Hoy estamos con Priscila, le decimos nosotros acá en la comisión directiva, le contamos a la audiencia que es la secretaria de nivel inicial, primario y modalidad especial de la comisión directiva de Aten Capital, pero además estamos saliendo en toda la provincia, mandamos un saludo a todas las radios que se han sumado a retransmitir este programa. Hoy vamos a saludar especialmente a la comunidad educativa y las compañeras y compañeros de Chosmalal, que estamos en Radio Larriera, te cuento. ¿Cómo andás? Muy bien, Ángel, ¿vos? Bien, acá estamos con un día muy movido porque recién cobraron los compañeros y hubo muchas irregularidades, eso es lo primero que queríamos abordar para contarles lo que está pasando con los sueldos. Pero déjame antes decirte dos cosas, primero saludar a todas las compañeras secretarias de todas las escuelas que ayer fue su día y no podemos no saludarlas, porque llevan adelante una tarea tremenda. Y además en las escuelas festejan, hay sanguchitos, hay regalos, llegan flores, pasa de todo para las secretarias. Y además que en breve estamos yendo a la película, nosotros llegaremos un ratito tarde, pero hoy en Amuk, a partir de la sede de la tarde, ella va de largo, peliculón, con puntaje, con conversatorio, la historia de la primer mujer de la comunidad gitana que se recibió de abogada. Sí, y la relación con la escuela y todo lo que... y lo tiramos de nuevo para el interior, si quieren reproducirlo, si quieren llevarlo, se comunican con Florencia García Long, que ya está a disposición y bueno, sería muy bueno que puedan reproducirla también en otras ciudades, ¿no? Buena data. Bien. Y entonces volvemos a las malas. Ahora sí, ahora la parte mala. Mirá, efectivamente, nosotros sospechábamos bastante que íbamos a tener estos días de mucho conflicto porque habían empezado a impactarse las plantas funcionales en las escuelas secundarias, producto de la reforma educativa que está intentando imponer tanto el gobierno del MPN como el TEP, la conducción TEP de Aten Provincial. Y sabíamos que esto iba a generar mucho lío porque se combinan altas y bajas y carga de cantidad de horas que antes no estaban. Bueno, esto efectivamente y lamentablemente ha generado un gran lío en los salarios de los compañeros y compañeras y es muy importante que sepan que al menos desde Aten Capital, aunque aprovechando este espacio provincial que sale en un montón de lados, invitamos a todos los compañeros y compañeras a que hagan los reclamos en sus seccionales. Pero bueno, nosotros por ahora estamos recopilando la información para poder hacer, como todos los meses, el reclamo ante distrito. Hay compañeras que han cobrado cero pesos y esto es gravísimo. Nosotros como todos los meses vamos a reclamar a los distritos o al Consejo Provincial de Educación, siempre con una resistencia a ser recibidos, a que nos escuchen, a que escuchen a las compañeras. Incluso, si me permití, sabemos que hay muchas compañeras mujeres que son sostén de hogar, entonces no cobrar su salario implica un desajuste muy, muy importante. Te iba a decir, le recordamos a la audiencia, estamos con Priscila Otón, la compañera de Secretaría de Nivel Primario, y te iba a decir que además de ser un golpe no cobrar un peso, estamos sufriendo una devaluación muy importante, con lo cual el sueldo alcanza cada vez menos parte del mes. Entonces, a eso hay que sumarle que todos están esperando la fecha de cobro y no cobras nada. No, y es tremendo, Angélica, porque hay una descaradez por parte del gobierno, porque nosotras sabemos, porque atendemos muchos reclamos también de compañeras y compañeros, que por una mala maniobra en los distritos, te pagan de más. Vos no te das cuenta, sobre todo en media, esto pasa en todos los niveles, pero sobre todo en media, que sos golondrina y andás por un montón de escuelas, entonces mucho control de los recibos de sueldo no hay. De repente te pagaron de más y de repente te llega una suerte de embargo, una intimación que tenés que... y te descuentan ese día con el aumento que te haya tocado. Sin embargo, cuando a nosotras nos tienen que pagar, no pasa lo mismo, no nos actualizan al momento en el que nos tienen que pagar y los intereses que se acumulan en los servicios, luz, gas, agua, teléfono, celular, todos los gastos que tenemos corrientemente, no nos devuelven la plata actualizada con la inflación. Entonces, es tremendo, es tremendo y realmente ningún funcionario se pone en el lugar de una compañera, un compañero que se queda sin cobrar su salario. Te iba a hacer una pregunta porque tenemos diferentes situaciones. Compañeras que tienen muchos problemas para cobrar, esto es algo casi crónico, todos los meses tenemos que hacer algo que no deberíamos hacer, exigimos la complementaria. Esto pasa en toda la provincia, es, digamos, sistemático. Por otro lado, tenemos las bajas de la situación de la reforma, la aplicación de la reforma educativa. Sabíamos que iba a ser un cambio sistémico, no es así nomás. Lo están haciendo ahora solamente porque no les importa nada, porque hacerlo en septiembre, lo están haciendo porque quieren hacerlo antes de irse del gobierno. Y hay otra situación más que es un intento aleccionador del gobierno, por parte del gobierno, y también de la burocracia sindical que llamó a no hacer las medidas de TEN Capital, que vinieron descuentos de las acciones de lucha que hicimos. Totalmente. Mirá, la verdad es que yo intento pensar cómo decirlo de otra manera, pero digo, contra los compañeros no se puede ir. Ya eso es cruzar un límite. Y cuando uno escucha que el secretario general de nuestro sindicato sale públicamente por los medios a decir que ellos no convocan a la medida. Digo porque está bien, las diferencias están claras, las tenemos, son públicas, pero de ahí a salir a desconocer. Y una medida de fuerza porque está convocada por la seccional capital. Y además a ponerse del lado del gobierno en el tema de los descuentos, la verdad que también es cruzar un límite del que no se vuelve en términos de defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Efectivamente ha llegado un descuento masivo que no sólo significa un ataque concreto a la organización sindical y a las medidas con las que salimos a defender nuestros derechos laborales, sino también un intento aleccionador. En este sentido yo creo que, bueno, por supuesto estamos organizando todos los reclamos administrativos como corresponde, pero fundamentalmente el reclamo político, porque no se puede coartar el derecho a huelga, porque no se puede coartar el derecho sindical a organizarse y a salir a reclamar. Yo creo que si pudiéramos hacer un reconto de las medidas sindicales que hemos tenido nosotras este año, incluso desde el año pasado, todas están absolutamente justificadas. Si no es por los ataques que hemos recibido en el nivel inicial, las situaciones de violencia, han sido escuelas que han parado porque explotó un calefactor, porque hay pérdidas de gas, porque hay infancias y trabajadoras de la educación descompuestas en los hospitales. O sea, realmente hoy hemos tenido a lo largo de este año situaciones de medidas de fuerza en defensa propia, en defensa incluso de la vida, Angélica, y eso es tremendo. Y que encima tengan la caradurez de decir que lo van a descontar, bueno, ahora nos tendremos que organizar para ver cómo logramos que nos reintegren y si no, al menos que les quede claro que vamos a seguir organizadas y convocando cada vez que sea necesario a una medida de fuerza. Claro, porque este descuento, para contarles a las compañeras que estamos hablando de los descuentos de días de paro o de acciones de lucha... Acciones de lucha porque incluso hay jornadas unificadas. Claro. Es un poco una medida de intentar a elecciones porque lo que ocurrió es que el secretario general de este sindicato salió a decir que no había medida y hubo medida de más del 90%. Entonces, no olvidemos que es un triunfo político de la democracia sindical porque lo que demostramos con esas medidas es que acá no manda un dirigente, acá mandan las asambleas. Entonces, por supuesto, tenemos el descuento, que nadie está de acuerdo con el descuento, pero primero tuvimos el triunfo político y lo seguimos sosteniendo y eso lo sabe la burocracia sindical y también sabe el gobierno, que acá siguen mandando las bases y que cuando votamos una medida la gente la cata y que no sale ningún dirigente así, que hace mucho que no pisa el aula, a decir acá no hay medida porque queda desautorizado, haciendo el ridículo un poco en la radio. Entonces, que no nos quede solo el balance de lo económico sino también un balance político porque si esto no cambia seguiremos haciendo medidas porque razones sobran, digamos, para luchar. Y mira, ahora en este contexto salarial en el que estamos tenemos que pensar. Sí, claro. Tenemos que pensar a ver qué hacemos porque realmente son muchísimas las compañeras y compañeros que no cobraron un mango. Vamos a estar avisando, seguramente convocaremos esas medidas. Vamos ahora a un corte y les contamos que en la segunda parte del programa seguimos con Priscila y vamos a tener de invitado a un estudiante porque la reforma educativa tiene una pata que es la laboral, que es la que estuvimos abordando recién, pero también tiene una pata de una consecuencia educativa. Así que nos vemos en un momento. Dale, Ángel. Estamos en calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Búscanos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. ¿Sabías que tenemos Telegram? Búscanos como Aten Capital en Lucha y suscribite a nuestro boletín. Bueno, volvemos en el programa de Aten Capital en este miércoles que volvimos en la primera parte. Abordamos la situación salarial, diferentes razones, consecuencias de la reforma, el descuento de días de paro y llamamos a que se organicen todos y seguramente vamos a estar convocando alguna medida de lucha. Estamos con Priscila Otón, le contamos a los compañeros y compañeras. Ella es secretaria de nivel, yo le digo primario, pero es inicial también y especial. Y en esta parte, Priscila, vamos a abordar la reforma y tenemos otra invitada más, una estudiante. Y bueno, ¿querés presentarla para que la audiencia sepa quién está viendo el programa? Dale. Primero resaltar que me parece que es interesante que tengamos distintas voces en nuestro programa en lo que hace a la reforma que intentan implementar, ¿verdad? Porque no es solo que nosotros tenemos alguna mirada corporativista de solo es un ataque a los derechos laborales de los docentes, sino que además estamos muy preocupadas por todo lo que hace al proceso de enseñanza y aprendizaje y en ese sentido una de las patas fundamentales de esto y de las consecuencias que van a tener es la recepción en los estudiantes. Así que con mucho cariño vamos a presentar hoy a Ligüe, ella es delegada de la Escuela San Martín, de la Escuela de Nivel Medio San Martín y ha participado de todas las actividades que hemos hecho convocadas desde Aten Capital, desde las volanteadas, las charlas, hacer carteles, porque realmente está muy preocupada por esta situación y en ese sentido la queremos escuchar. Bueno, te escuchamos Ligüe, entonces, ¿por qué estás acá en el programa? ¿Por qué te parece que el estudiantado tiene que organizarse para enfrentar esta reforma que quieran aplicar? Lo principal que al menos a mí me está preocupando es que va a llegar un punto en el que no vamos a llegar a la universidad. Nos están, nuestras enseñanzas ya están bastante regulares en algunos sentidos, hay pocos profesores, porque a veces se tiene que renunciar por muchos motivos y estamos de por sí preocupados por cómo vamos a llegar a un futuro. Actualmente lo que más estamos notando es que quieren volvernos un jardín para personas adolescentes. No están buscando que la enseñanza sea lo principal de todo esto, que es justamente nuestra educación. Vos decís como un espacio en el que los profesores deberíamos ir solo a cuidarlos. Sí, es prácticamente lo que están pidiendo, porque es obvio que van a intentar ocultar muchos de los problemas que hay diariamente y también el mismo conflicto de que los estudiantes no solamente estamos para justamente sentarnos en una silla y estar. ¿Y para qué más están los estudiantes, Ligüe, en las escuelas? Justamente para un avance. Nosotros seríamos las personas que vamos a tener que llegar a las universidades y futuramente al trabajo. Nosotros somos las personas que vamos a dar a un futuro. Y si no tenemos las enseñanzas básicas o no tenemos justamente los conocimientos necesarios, no vamos a poder llegar a ese punto de ser el futuro positivo que se diría que nos merecemos, porque es así, nos merecemos un buen futuro. Así es. Y escúchame, ¿y cómo se están...? ¿Vos tenés idea de si hay otras escuelas en donde se están organizando los estudiantes? ¿Te has encontrado con ellos en alguna de las actividades? Sí, varias escuelas están bastante preocupadas por lo que está sucediendo. Actualmente no somos de las únicas escuelas movilizándonos. Actualmente ya se han hecho tanto charlas como volanteadas en sus escuelas. Siguen estando los folletos, los volantes que se entregan los mismos delegados, o hasta los mismos alumnos, quienes se acercan a pedir justamente para poder entregar a sus cursos, a sus mismas familias. El movimiento está y es bastante notable. Actualmente estamos juntando gente para poder hablar de este tema específico, porque creo que lo que más necesitamos es unión en este momento. Estamos pasando por una crisis en la educación, estamos pasando por muchas crisis sociales y lo que más necesitamos es justamente organización, que es por lo que estamos acá. Actualmente, sí, hay bastantes escuelas movilizándose, pero con poca participación. Entonces pareciera que nos estuvieran ignorando. Por eso mismo justamente vengo acá, para que se llegue a escuchar que estamos intentando tanto movilizarnos como organizarnos, como poder intentar evitar que todo esto vaya pasando y arruine nuestra educación. Aprovechá, si tuvieras a los chicos secundarios, a las chicas ahora escuchándote, ¿qué es lo que le dirías para acompañar esta lucha? Primero que nada, que nada, que justamente al menos yo estoy con los brazos abiertos para cualquier pregunta, pedido. Yo actualmente creo un grupo de WhatsApp en el que todas las personas que estén en contra de la reforma pueden unirse, yo les puedo enviar un enlace, se unen. Todas las personas que estén en contra, que quieran organización, que quieran saber lo que está pasando, van a ser informadas desde ese grupo, en el que vamos a estar hablando regularmente, además para formar unión justamente. Y estaría muy bueno que todos los que puedan participar, ir a las charlas, marchar por lo que está pasando, luchar por lo que está pasando, sería muy bueno, la verdad. Un posicionamiento muy claro en defensa de la escuela pública, ¿no? Y además me parece que es muy interesante escuchar a una estudiante que se planta desde el quiero aprender, quiero defender el proceso de enseñanza, los que podamos llegar en las mejores condiciones posibles o al trabajo o a seguir estudiando en la universidad, que es un derecho también adquirido. Bueno, estuvimos recién con Priscila y con Ligüe, o es decir, Ligüe, muy chiquita, tiene 14 años. Saludamos que las estudiantes estén organizando e informando. Eso es un proceso de aprendizaje muy importante. Imagínense que en esta reforma, le contamos a la audiencia, los grandes ausentes que no fueron consultados es el estudiantado y las familias. No saben nada. En algunas escuelas se están informando que les cambió el horario. Es un cambio muy profundo. Estamos hablando de un montón de pérdidas de horas específicas. Entonces, lo primero que saludamos es que las estudiantes se movilicen, se organicen y se informen. En un momento político, además, que hay un resurgimiento de la derecha. Quieren decir que la juventud está ligada a esa derecha. Nos acercamos un 16 de septiembre que ya estaremos convocando actividades. Entonces, lo primero que saludamos es esto. Y llamamos a que respeten el derecho a la organización de las y los estudiantes, que además que tiene una legislación, que es la 2302, más allá de la legislación, es un derecho de ellos y de ellas informarse. Y vos la invitaste para que cuente el punto de vista de las estudiantes, pero también hay familias que se están organizando. Lo vimos en algunas reuniones, padres, madres. Así que los convocamos también a que las familias levanten la voz en las escuelas y pidan información. Sí, es muy importante. Es muy importante que todas las personas que tienen que ver con el sistema educativo se informen y que ante la duda pregunten. Porque puede ser que no lleguemos a todas las escuelas, que las compañeritas estudiantes no lleguen a todas las personas con la información, pero los adultos responsables de quienes hoy transitan las escuelas secundarias tienen también el derecho a elegir, a preguntar, a saber qué es lo que está pasando, por qué mi hijo, mi hija, le cambiaron los horarios, por qué tiene menos clases de lengua, por qué tiene más clases de alguna otra cosa. Es muy importante porque esto hace al proceso de enseñanza y al proceso de aprendizaje que hoy, por lo menos desde esta directiva, estamos convencidas que se está dejando de lado. Yo decíamos el otro día, qué maravilla poder trabajar con una dupla pedagógica, qué maravilla poder encontrarnos con el resto de las compañeras de un área, por ejemplo, de comunicación, pero qué tremendo que eso sea en función de perder horas frente a los estudiantes. O sea, hoy la escuela secundaria, la especificidad que tenemos de cada materia, no se puede comparar con la cantidad de horas que pasa un estudiante de primaria con su seño en el aula, ¿verdad? Y si encima, que ya me parece que son pocas, si a eso le vamos a quitar, estamos en un problemón. Lo que está claro es que el gobierno, en connivencia con el TEP, quiere en mano de obra barata, quieren que los chicos y las chicas ingresen en primero, salgan en quinto, no importa cuánto o cómo hayan aprendido, ni qué hayan aprendido, pero que sí salgan a engrosar las filas y filas de trabajadores mal pagos, de trabajadores precarizados, que es lo que necesita en definitiva este sistema capitalista para seguir subsistiendo. Bueno, le contamos a la audiencia que estamos terminando un programa donde abordamos distintos aspectos de las consecuencias de la reforma. Seguimos, venimos a hacer varios programas. Esta es una semana clave porque se aplicó en el Distrito 8, que son lo que se conoce como las escuelas del oeste, y seguramente se va a aplicar en el Distrito 1, pero lo que nosotros estamos diciendo es un retroceso para la educación pública en general, la aplicación de esta reforma, pero esto no termina acá, porque muchas cosas que ya tenían definidas tuvieron que retroceder, porque la gente preguntó, porque los docentes se organizaron, porque los estudiantes se organizaron, que hoy el título de las técnicas, Día Técnico en Auxiliar, es por la lucha de los estudiantes en el 2019 contra el gobierno y contra la burocracia sindical. Y no está todo dicho además, porque esta es una parte de la aplicación de la reforma. Otra parte, también muy profunda, es la polifuncionalidad para docentes y para preceptores. Así que tenemos que seguir. Acá nadie baja los brazos, informamos, explicamos, y vamos a resistir cada una de estas cosas. Y quién dice si con la lucha organizada de las familias no van a tener que retroceder. Así que llamamos a que acá no hay nada perdido y solamente lo imponen por métodos coercitivos, de persecución, sumarios colectivos en la PET-7, mentiras, amenazas y con la desinformación a las familias. Así que sigamos organizando las escuelas. Mirá, un ejemplo de que siempre con la organización se puede, con la organización y con la lucha se puede, es los estudiantes y las estudiantes de la escuela de enfermería, que también vayan acá, un saludo y unas felicitaciones enormes por la lucha porque se plantaron, no acataron ni siquiera la suerte de conciliación obligatoria que les plantearon desde el CPE y lograron conquistar lo que estaban pidiendo, que era que no cierren la carrera, que incorporen más horas de enfermería para poder llegar a la profesionalización de su título, que no les bajen la calidad de su título y eso es muy importante y se dio gracias a la organización y la lucha. Así que, por supuesto que no está todo perdido y vamos a seguir organizados para seguir defendiendo nuestros derechos y conquistando lo que falta. Bien, muchas gracias Priscila, muchas gracias Ligüen. Gracias Ligüen. Un saludo a la audiencia y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.